La prensa brasileña desata los rumores de boda entre Neymar y su novia Bruna Marquezine. La pareja podría celebrar su enlace en las paradisíacas islas en las que se reconciliaron por última vez. Se avecina Bodorrio. Según informaba el diario brasileño Foulja de Pernambuco, Neymar y su novia, Bruna Marquezine, estarían planeando su futuro enlace teniendo ya asegurados algunos detalles. Como el sitio en el que se celebrará la ceremonia. Así, la pareja se ha convertido de nuevo en el centro de todas las miradas, dejando boquiabierto a todo Brasil con la noticia de su supuesto futuro matrimonio. Las islas de Fernando de Noronha serían el lugar que los novios han elegido para darse el si quiero. Se trata de un lugar especial para ambos, ya que fue allí donde se reconciliaron tras una de sus numerosas peleas. Ocurrió en una fiesta de nochevieja en la que coincidieron, y tras unas evidentes muestras de cariño y afecto, reconocieron que volvían a estar juntos. El matrimonio podría ser el parche definitivo que uniera para siempre a la pareja, ya que su historia de amor está marcada por las constantes rupturas. Desde que comenzaron a salir en 2013, hasta tres veces han sido las que han decidido poner fin a su relación. ¿Será verdad eso que se cuenta de que las reconciliaciones son lo mejor de las peleas? Hagan sus apuestas. El notición ha sido tal que no solo la prensa se ha hecho eco de la noticia. Las casas de apuestas también han querido sacar tajada del bombo y han abierto concursos para que los jugadores elijan si creen que la boda finalmente se celebrará o no. De momento, la opción del si va en cabeza, pero la del no está mucho mejor pagada. Ojalá 2018 sea el año definitivo en que la plantilla del Paris Saint-Germain y del FC Barcelona se reúna para acompañar a su compañero en el día más especial de su vida.